muy buenos días querido joven el día de hoy 11 de septiembre vamos a estudiar el matinal del día de hoy que lleva por título relaciones y lógicas la cita bíblica se encuentra en juan 11 6 que dice cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días más en lugar donde estaba hoy más que ver cómo podemos administrar nuestro tiempo veremos la importancia de confiar en los tiempos de dios así como sucedió en otras ocasiones en la conducta de que jesús parecía un tanto incomprensible este versículo nos presenta una reacción un tanto lo ilógica sabemos que jesús amaba de forma especial a marta maría y lázaro pero ante la noticia de la enfermedad de lázaro jesús pareció no inmutarse cuando llegó finalmente a betania lázaro hacía cuatro días que estaba en el sepulcro todo parecía perdido marta mostró que creía que jesús podía haber hecho algo por su hermano en el pasado al decirle jesús que si hubiese estado ahí lázaro no había muerto también mostró que creía que jesús podía hacer algo en el futuro en la resurrección del día postrero pero aparentemente no entendía que jesús quería y podía hacer algo en el presente el pastor david hacer chelic hace un énfasis más profundo y completo de la historia en su sermón what do you expert y me hizo reflexionar en cuántas veces no comportamos la misma forma que marta creemos en las historias de la biblia en los milagros del pasado y esperamos como adventistas la segunda venida y todas las maravillas prometidas pero corríamos el riesgo de olvidar que jesús quiere hacer algo por nosotros en el presente limitamos a dios que está por encima del tiempo algo tan mundano a nuestra pequeña mentalidad tenemos en cuenta nuestros plazos nuestros cálculos probabilísticos y nuestro estricto control de tiempo y los eventos y olvidamos que sus planes y tiempos superan cualquier eventualidad humana y pensamiento finito en esta historia jesús pensó en la educación de sus discípulos que lo representaría al mundo por su bien permitido que lázaro muriese si le hubiese devuelto la salud cuando estaba enfermo el milagro que es la evidencia más positiva de su carácter divino no se habría realizado el deseado de todas las gentes página 486 que será que tiene que esperar dos días en tu vida para que dios se manifieste confiemos en su reloj que siempre es el mejor que tengas un bonito y excelente día en tu vida para que entusiasse en tu vida para que esté siendo un bonito y excelente día en tu vida a